¡Vamos! 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 Todo el mundo a sus lugares Bueno, va a comenzar el ensayo Los de la primera escena al escenario Todos los demás, siéntense ¿Hadas? ¿Dónde están mis hadas? Ah, muy bien, Sara, Cara y Lara ¡Fanny! Perdón, señor Temblis A Fernando y a Edith les encanta el teatro Pues que les encante abajo del escenario ¡Qué emoción! ¡Tu debut teatral! No nos lo perderíamos, linda Gracias Pero, bueno, solo es un papel pequeño ¡Ah! Para un atorno existen los papeles pequeños ¡Aló, Margarita! ¡Esa soy yo! Maribel, felicidades por el papel estelar Claro Más líneas que memorizar Más oportunidades de equivocarme ¡Eso es tan emocionante! Vas a estar genial y pasa lo que pasa Lo importante es la diversión ¡Sí! ¡Eso! ¡Dios! Todos tus conocidos estarán en el público Amigos, maestros, familia Viendo, viendo, esperando que nos equivoquemos ¡Ah! El humano del vecino de mi primo Ve a una niña que salió tan mal en su obra Que tuvo que irse de la ciudad Arruinó su vida No creo que alguien pueda equivocarse tanto, ¿no? Espera y lo verás Las aventuras de Ernestina en Brillolandia Acto 1, escena 1 Sube el telón y... ¡Acción! ¿Recuerdas nuestra primera vez en escena? Telonero se patricio el pulpo ¿Cómo olvidarlo? Vaya, vaya Todo en Brillolandia es tan inusual También las flores son diferentes ¡Margarita! ¡Es tu entrada! ¿Qué? ¡Ay! ¡Te saludo con gusto! ¡Ay! ¡Señor Tengri! ¡Ay, santo cielo! ¿Están todos bien? ¡Sí! Te lo dije, Fanny Nada bueno Pasa si sales en una obra de teatro Cariño, Fanny Ya quiero verte en escena ¿Sabes, papá? Tal vez no tengas que ir Yo sé que estás ocupado Y no es importante en serio Tu debut en el escenario Es un acontecimiento muy importante Debo estar ahí ¿Ah, sí? Por supuesto Pero además voy a tener lista la cámara Para grabar todo lo que ocurra No tienes que hacerlo, papá ¿En serio? ¡Oh, claro que sí! Y voy a hacer copias para toda la familia La abuela Paloma La tía Tina El tío Joe Verte encima del escenario por primera vez Es algo que todos querrán conservar por siempre Y si Maribel tiene razón Aunque sea poco Tal vez debería salir de la obra ¿Qué? ¡No puedes! Ahora eres artista Todos saben que la función Debe continuar Para ti es fácil decirlo Ustedes son excelentes artistas ¿Y cómo crees que nos volvimos tan excelentes artistas? ¿Por su talento? Claro Pero teníamos amigos con los que ensayábamos Y es lo que vamos a hacer por ti Vamos a ensayar aquí En el patio Pero necesitamos escenario Actores Linda Si eres artista Tienes amigos Y si tienes amigos Tienes todo lo necesario Y a su clamoroso Yo lo sé Luces, aplausos y tú Pero lo mejor del show Es que amigos todos son Hay amigos que a diario ves Tu amiga eres también Ya verás que en la función Solamente hay diversión Porque vas a bailar Disfrutar Y a vivir con felicidad Cantar Amigos 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 Y estas temencias No la tendrás Gracias a todos por ayudarme No hay ningún problema Fanny Ensayamos nuestro baile de hadas No comprendo Por qué me dieron el personaje Del caracol Mi audición del espantapájaros Le dio más profundidad Al papel Así es la vida Todo el mundo listo Que se levante el telón Pongan atención Y oirán el suave canto De las aves Perdón Gracias 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 Hay una noticia De vos Yo le doy a la obra Tres de cinco posibles peces No es tanana perfecta Pero tiene corazón No estoy de acuerdo Las bocas estuvieron estupendas Cinco pescados Eres demasiado bobueno Gracias Siempre apoyas a la arardita ¿Tú qué dices, Bob? ¡Oh, qué alegría! Aquí vienen las hadas A bailar para nosotros ¿Podemos repetirlo? Voy para allá Gracias por el ensayo Fue divertido Qué bueno que se sienta mejor Solo espero que esté lista Para enfrentar al público ¡Guau! Parece que todo el mundo mundial Vino a ver la función A sus posiciones El telón sube en diez minutos Olvidó las líneas ¿Qué hacemos? Ya no puede estar peor Te ves perdida ¿Eres nueva por aquí? Parece que estás muy lejos De tu casa Apuesto a que este lugar Se ve muy inusual Pero está bien Porque todos somos tus amigos Sí, así es Se ve inusual ¡Miren eso! Son hadas místicas ¡Bien, bien! ¡Continúen! No hay nadie aquí Que me ayude a volver ¡Oh! ¡Oído, oído! Tengo un mensaje Del alcalde ¡Oh! 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 Yo sabía que tenían papeles ¡Oh! Prefiero entrenar a que resistas ¡Dani, estuviste muy bien! Gracias, todos estuvieron fantásticos Yo no, me equivoqué por completo Maribel, recuerda, yo también me equivoqué Pero Fernando, Edith y mis amigos me ayudaron ¿Y sabes qué aprendí? Que tienes más amigos que yo No, que todos nos equivocamos Solo hay que seguir intentándolo Y siente orgullo, porque eso fue lo que hiciste Es cierto, ¿verdad? Tal vez no fue completamente horrible Bueno, tal vez hasta me divertí Gracias, Fanny Gracias, Edith y gracias, Fernando Fanny, estuviste maravillosa Gracias Fanny va al bosque Para bailar, ¿qué está pasando? Bueno, si deseas saberlo, Franny Fanny No importa ¡Vamos del campamento! ¡Oh! ¡Al campamento, Juan de Juni! ¡No! ¡Los campamentos están fuera de moda! Vamos a ir a una aventura extrema en el bosque Porque eso sí está de moda Solo llevamos lo que podemos cargar en nuestras nuevas mochilas de diseñado Estaremos en lo más profundo de la vida salvaje Creando nuestro sendero en la flora sinvestre lejos de la civilización ¡Guau! ¡Qué suelo maravilloso! ¡Ay! ¡Qué lástima que no nos puedan acompañar! ¡Claro que sí! ¡Ahorita regresamos! ¡Ay, no! Ah, no ¿No? Pero, papá, ¿no me oíste decir por favorcito? Fanny, nunca has acampado, ¿entiende? No tienes idea de lo que es dormir en el bosque ¡Claro que sí! Veo el canal de la naturaleza todo el tiempo Sé que suena muy divertido, pero la verdad es que es muy difícil No, 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 esta vez me vas a perdonar, cariño Pero no estás lista para ir a las montañas tú sola Hmm, entonces esperaré hasta que creas que estoy lista Sí, mis papás dijeron básicamente lo mismo Que no ¿Por qué no tenemos nuestra propia aventura acantando aquí? Fanny, aquí no hay ningún tipo de fauna silvestre Bueno, casi no Podría serlo si nos separamos de la civilización Tendremos solo lo que traigamos Haremos un campamento y una fogata Pasaremos toda la noche en el exterior Cuando nuestros papás nos vean tendrán que dejarnos ir de verdad ¡Es brillante! No sé, dile a tu mamá que vas a dormir aquí y yo empacaré las provisiones Fanny, ¿segura que estás lista para eso? Por supuesto Lo importante en un campamento es estar listo para cualquier situación Hay que traer todo lo necesario ¿Comics? ¿Una pelota? Nunca se sabe cuándo vas a querer jugar voleibol Así que hay que estar preparado Bueno, todo listo Desde ahora, Fanny y yo estamos solos Oficialmente separados de la civilización Adiós, Fanny ¡Qué feliz! ¡Ya cálmate, lagrimitas! ¡No se va a ir por siempre! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah, no? No se preocupen, amigos Necesito un poco de ayuda Vivir en el campo no es nada sencillo Pero Fanny quiere hacer esto sola ¡La ayudaremos! Pero sin decirle que soy el único que piensa aquí Fanny, ¿cómo vamos a cargar todo esto? Tal vez no esté tan pesado como parece Oye, es cierto Esto no pesa nada Si me necesitas, aquí estoy, amor Ya te escucho, papá Estamos muy lejos de la civilización Mira, el hogar perfecto para acampar Sí, es mucho mejor que junto a la piscina A montar la tienda ¿A tienda? O sea, que entre todo lo que empacaste ¿No hay una tienda? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a dormir? Estamos muy lejos de los niños Yo veo una tienda en el garaje Voy por ella Y ustedes pueden pasárselo del jardín de Danny ¡Echo! Aquí está ¡Déjenmela! Aquí está Olvidé que la había empacado Fanny Esto no es una tienda ¡Es una hamaca! ¡Oh! ¡Meso! No hay problema Podemos hacer nuestra propia tienda Con lo que tenemos ¡Meno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, todavía sigue el pie. No podemos dejar que duerma ahí. Es lo que ella quiere, pero podemos prepararle una sorpresa muy especial por si acaso. Tengo hambre. Empacase comida, ¿verdad? Claro que sí. Es aquí en... alguna parte. ¡Oh, la comida! Pues pago tu sardina, Nancy. He puesto dos analechuas. Oigan, necesitamos comida para Fanny y Dani. ¡No nos toca, chicos! Dos sardiches de jamón. Póngale a la lechuga, quemándole de un lado y sonó con mostaza. ¿Salen, niños? ¿Y si quieren un sándwich con papas y malditos con ketchup en el salado de pepino, un par de vasos de agua y de postre, un pastel? ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¿Sándwiches y helado? ¿Qué? Ya sé de dónde viene esto. ¡Gracias! Pero Dani y yo queremos hacer esto solos. ¡No hay que desperdiciar nada! ¡No hay que desperdiciar nada! ¡No hay que desperdiciar nada! ¡Te encontré la comida! ¡Oh, Par! Creo que no la empaque muy bien. ¡Fanny, ¿también no olvidaste el repelente? ¡No hace falta! ¡Haremos lo que hacen los cantistas! ¡Dejar que los piquen los mosquitos! En el canal de la naturaleza, vi que se pueden repelir conmigo. ¿Ves? Ya no hay mosquitos. Sí, pero... ¿no te sientes... sucia? No. No, mucho. Honey, ya no tengo ganas de acampar. Pero si te vas, te perderás la diversión. ¿Cuál diversión? ¿Dónde? Vamos a hacer una fogata y a dormir bajo las estrellas y vamos a... No, gracias, Julia. Solo es un poco de lluvia. Seguro pasará pronto. Ya ni hablemos de la fogata. Al menos ya no tenemos lobos y ya no hay mosquitos. ¡Yupi! Ay, cuando Fanny se propone algo, no hay nada que la detenga. Bueno, pero ya es tiempo de entrar. La lluvia va a limpiarlo todo. ¿Y todo va a estar bien? ¡Mamá! 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 ¡Yo me voy! ¡Danny, no te vayas! ¡Danny, nuestra hacienda ya voló! ¡Mamá! 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 Papi, quiero un abrazo. Tal vez no estoy lista para ir a acampar. ¿Aún? Tal vez no, amor. Pero estoy seguro que aprendiste mucho de esta aventura. Guau, hicieron todo esto para mí. Son los mejores. ¿Cómo? ¿Qué? No es la aventura en el campo que tú imaginabas. Pero esperamos que te guste. Prueba esto. ¡Es cangolicioso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué te ayuda, chiqui? ¡Este es el nudo que yo inventé! ¿Sabes qué, Fanny? El nudo que inventaste es un corrido doble. ¿Un corrido qué? Es un nudo auténtico que usan los campistas. Oye, tal vez es tiempo de que tú y yo planeemos un campamento juntos. ¡Gracias, papi! ¡Ay, Fanny! ¡Gracias, papi! Los libros están hechos para leerse y disfrutarlos. ¡Vamos a leer un libro! ¡Mira, papá! ¡Todo sobre los botes! ¡Este es el línguos, papilla! Disculpa lo que oí, estaba lechito un poco. ¡Eres una buena manera de aprender con algo nuevo! Si alguna vez necesitan una respuesta a algo, siempre podrás encontrarla en un libro. ¡Llegar volar la imaginación! No le tenía a nada, a los monstruos, a los perros maravados, ni a los insectos. ¡Contar nuestros propios cuentos! ¡Este no hizo el superhéroe, Kaiju! ¡Fue volando hasta las nubes! ¡Pero de aquí nos huyó! ¡No, no, no, no! ¿Por qué se hace de noche? Quizás porque ya no vemos al sol. Me gustaría saber a dónde se fue. ¡Entonces vayamos a verlo! ¡Guau! ¡Hey, a esa pelota la conozco! ¡Claro! Es el planeta Tierra, nuestra casa. ¡Y mira, aquí está el sol! ¿Pero por qué la Tierra tiene un lado iluminado y el otro no? Como el sol está quieto, solo puede iluminar un lado. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, donde está iluminado es de día. ¡Ya sé, ya sé! Que donde está oscuro es de noche. ¡Viene bien! Pero, ¿las personas que viven del lado oscuro pasan de un irnos? Si miras bien, verás que la Tierra gira. De manera que siempre tiene un lado diferente de... ¡Que soy un sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene bien! ¡Viene bien! ¡Y en este momento... ¡Viene bien! ¡Viene bien! ¡Viene bien! ¡Viene bien! ¡Bien! 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 ¡Que fuera para Dios! Y ahora les va. ¡Cuidado con el churco! ¡Qué brazos, Lily! ¿Oye, es tía de foto? ¿Debes meterla? ¡Sí, Lujo! ¡Lujas! ¡Estás lleno de levo! ¡Ten sé! ¡Y me gusta! Pero es tía de foto. ¿No se pondrán muy a una en nuestra foto para que todos la vean? ¡Lo sé! ¿Lujas? ¿Tú intentamos hacer el piso? ¡Pu! 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 ¿Puedes bajar por el tobogán? ¿Por qué no? Eso serás todo con lodo. ¿Sí? Está bien. ¿Puedo jugar? ¡Ay, Lujo! ¡Me suciaste con lodo! ¿Por qué no vas afuera a jugar al patio? Está bien. ¡Mmm! No me lo haré. ¡Lujo! No siempre se aquí. ¡Mmm! ¿Mm? ¿A dónde vas, Lucas? ¡Oh, oh! ¿Qué le pasa a Lucas? Rosy preparó el baño para él. ¿Qué a Lucas no le gustan los baños? ¿Esa vida se escondió? ¡Lucas! ¡No puedes esconderte por siempre! ¡Ya sal de ahí! ¡Lucas! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Rosy te preparó un delicioso! ¿Baño? Oye Lucas, ¿qué está pasando? ¡Oh! 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 Oye, no me llevo un baño. ¿Aquí estás? ¿Es una vez que te daño? ¡No! ¡Yo no quiero que me haga de mí! ¡Es divertido pañazo, Lucas! ¡Puedes jugar con enormes burbujas de jabón! ¡No me gusta el jabón! ¡Pero quedas limpio y perfumado! ¡Qué tiene de bueno estar limpio! ¡Solo sal de aquí ahora! ¡Está bien! ¡Pero no me meteré a la bañera! ¡Pero estás lleno de lodo! ¡Me gusta tener lodo! ¡Pero no me meteré a la bañera! ¿Quién quiere jugar en las escondidas? ¡Yo! ¡Yo también! ¡Que yo! ¡Yo voy a contar! Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, tres. Listo, se nota que va bien. Lucas, ¿cómo me acordaste tan rápido? Dejaste, voy a estar nudo, Lucas. Es divertido jugar, si no es tan fácil encontrarte. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no has salido a buscar? Lucas dejó un rastro de sus huevos, me ayudaron directo a él. Está bien, está bien, limpiaré las patas. Comemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo, se nota que va bien. ¡Vení! ¡Encontré, gober! Yo voy a escondite. Bueno, no es suficiente. Me pregunto dónde estará Lucas. Lucas, ahora voy a buscarte. No está aquí. No lo encuentro en nuevo en la parte. Lucas, estás lleno de cortos. Realmente me permitas un baño. Bien, está listo. Es hora de bañarse, Lucas. No, me gusta estar sucio. ¿Qué es lo que me gusta? Sería el tío de soto. No, ¿no quieres verte bien? Ojo. Ya me la va a ir a preparar un delicioso baño tibio. Solo para Lucas. ¿Dónde podrá estar? Voy a entrar ahora y estoy segura de que Lucas estará muy limpio para la foto. ¡Rosy, sufrir! ¿Tú puedes salir? ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué estás tan sucio? ¡Es Lucas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ve! ¡No me va a conocer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quien quiera que seas, no te acerques! ¡Quiero estar impecante para la fotografía! ¡Pero soy yo, Lucas! ¡Esta vez está bien! ¡Hasta a veces otro perro, Lucas! ¡Tienes que bañarte ahora! ¡No! ¡Olvídanlo! ¡No me va a conocer! ¡Alto! ¡No puedes entrar, Lucas! ¡Esto es muy sucio! ¡Sorten a los Lucas! ¡No se está rinco! ¡Así podrás comer con nosotros! ¡No! ¡No tengo hambre! ¡Iré a jugar en el modo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¡Oye, Lucas! ¡Estás más sucio que antes! ¿Qué hiciste para quedar más sucio? ¡Salten el charco de lobo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Mis sucio! Te lo siento, Cuba. Pero admítelo. Es divertido estar sucio. Escucha, Lucas. Hay momentos para estar sucio. Y otros para estar limpio. A mí me gusta estar sucio. Ahora yo estoy sucio para la foto. ¿Y por qué no te dañaste? ¿Está listo? ¡Sí! ¡No hay idea! ¡No hay problema! Ahora también estoy limpia. Oigan, eso me da una idea. Lucas quedará muy limpio. Yo sé cómo hacer para que quedes limpio sin meterte en la bañera. ¿Y eso? Sí, es imposible. Nada es imposible, amigo. Ven conmigo. Está bien. ¿Estás seguro de esto? Estoy seguro. Déjate que no había que bañarte. No te preocupes. Solo tienes que pararte justo aquí. ¿Aquí? Sí. Y no te muevas. ¿Listos? Estoy divertido. ¿Otra vez? Bueno, si te gustó, también te gustará la bañera. Vivimos. Es lo mejor. ¡Ah! ¡Muy! ¡Infin! 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 Venga, perritos. ¡Hora de la foto! ¡Bum, bum, bum! a todos sonriendo. ¿Qué es tan gracioso? ¡Vamos, Ben! ¡Adiós! Quiero presentarles a alguien. Ella es... ¡Vamos! Voy a estar con nosotros algunos días. Su dueño está de vacaciones. ¡Muy linda! ¡Soy bien! ¡Bienvenida! ¡Yo soy cosa! ¡Yo soy suki! ¡Yo soy Lucas! ¡Y hago caras graciosas! ¿Quieres ver? ¿Por qué no me gustan mis caras graciosas? A los peces les fascinan. Hasta eso no has conocido a un pez, Lucas. Creo que Juan es un poco tímida. No, solo es un poco gallina. Digo, es un poco cobarde. Es su primer día en la escuela. Pero es que hoy está asustada. ¿Por qué no está asustada? Este es el mejor lugar del mundo. Tenemos muchos juguetes. Un enorme pardo. Y todos son agradables. Y todos son agradables. ¿Qué? ¿Por qué se ve bien? ¡Oh, Lucas! ¿No recuerdas tu primer día en la escuela para perros? ¡Oh! Bueno, creo que... Pero yo sí la recuerdo muy bien. Bueno, no voy a olvidar aún. Es donde como está el primer día de Lucas. Le gusta mucho esa historia. A mí también. Es una excelente historia. Sígueme. Es que hay de la historia de mi papá y de la escuela. Cuando Lucas solo era un cachorruto, su güey de Dios se iba a trabajar. Así que no tuvo otra opción que traerlo a la escuela para perros. Pero Lucas no le agradó la idea. Hizo todo lo posible para no salir de casa el fomentano. Hizo todo lo posible para no salir de casa el fomentano. Se escondeó en todas partes. Pero tengo que aceptarlo. Para todo era mi primer abrazo. ¿Eh? Hola. Bienvenido a la escuela para perros. Oh, qué lindo cachorrito. Tengo nada de qué preocuparse. Me cuidaré a los niños. Adiós, Lucas. ¿No ven? ¿Tedra? ¿Súper? ¿Eh? 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 Poder ser amables. Recuerda que es su primer día. ¿Qué tipo de perro es? Es muy tranquilo. Y muy pequeño. Y está escapando. ¡Oh, oh! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¿Dónde estarás? Aquí no está. ¡Lucas! ¿Dónde estás, pequeño? ¡Este sí, niño! Ahí estás. Soy yo y Lucas. No te ves tímido. Todos somos amigos aquí. ¡Mmm! ¿Te gusta jugar con arena, amiguito? ¿Te gusta cavar hoyos? ¿Te gusta jugar a las escondidas? No creo que Lucas quiera jugar. Me haré estar un poco asustado. ¿Qué estarás a salvo, galletita? ¿Qué haces, Lucas? ¡Esa es mi cama! No tienes que ser tan duro con él, Pedro. Yo no soy duro con él. Mi última galleta del hígado está en mi casita. Y si se la lleva, se la come en un herido de hambre. Tranquilo, tu galleta está a salvo. Pero debemos hacer que Lucas se sienta como en casa. De acuerdo, haré lo que yo pide. Oye, Lucas. ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Qué? Ahí está. Muy bien, Lucas. Ahora es mi torno. Ven, chico. Ven, chico. Adiós, Pedro. ¿Qué está listo, Lucas? ¿Qué está listo, Lucas? La última galleta del hígado. ¿Qué es eso, gente? Pedro. Pedro. Eso está, Lucas. Vamos, amiguito. Nos vemos en el tobogán. Lo vas a disfrutar mucho. Debes bajar así. ¡Sí! ¿Ves? Es muy divertido. Ten cuidado, amiguito. Pedro, puedes dejar de asustar a Lucas. Es solo un cachorro. No fue mi intención asustarlo. Escucha, Lucas. Todas veces es un pacobreñón que cuida mucho su galleta. Pero no te preocupes. Es tu amigo también. Vamos a jugar al perro. Sí. Juguemos en la cama lástica. Gracias, Pedro. Solo cuide mi gracia y su galletita para asegurarme de que nada le pase. ¡Sí! 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 ¡Vener noticia, Lucas! ¡Ruipos! ¡Qué le gusta mi gacita de hígado! ¿Quieres compartirla conmigo? ¡Es útil de su protección, maluca! ¡Es para que te guste! ¡Eres parte del brujo! ¿Saben? Creo que nos gusta estar aquí. ¿Te gusta la escuela para perros? Sí. ¿Quieren jugar? Sí, sí, sí. Después de eso, Lucas viene a la escuela todos los días. Es una gran historia. Creo que es exactamente lo que pasará con Goldie. Cuando descubra lo divertido que es, le encantará estar aquí. ¿Cómo no? ¿Dónde está? ¡Oh, miren eso! ¡Oh, ya, Goldie! ¡Ya me gusta este lugar! ¡Oh, ya me gusta este lugar! ¡Oh! ¡Oh, ya me gusta este lugar! En una montaña muy alta, muy alta, vivía la rana Adriana. Tenía unas patas tan largas, tan largas, que cuando saltaba, las estrellas alcanzaban. Hay historias que me abren los ojos, con otras me voy a dormir. Cada vez que me invento un cuento, me divierto de principio a fin. Es un lugar que visito, para reír y soñar. Estoy en el mundo más divertido de todos, una de cuentas y fabuladas. En este mundo se fue de todo, cuando salí de suelo volar. Puedo explorar, navegar, inventar, escuchar, mis historias, sus historias, todas me encantan igual. Puedo tener mis fantasías, luego hacer la realidad, con mi creatividad, mi lejos voy a llegar. En el mundo más divertido de todos, una de cuentas y fabuladas. En este mundo se fue de todo, cuando bailas para volar. Lo que he valorado, esta canción ha terminado hoy. Te estás cayendo mucho, cariño. Tengo casi cuatro añitos, crezco, muy despacito y voy, y explorando soy Caio. Hay tanto por hacer, cada día aprender, hazlo conmigo, soy Caio. Mi mundo gira, nunca es igual, mamá y papá me saben guiar. Crezco feliz, aunque tan bien venfado, pero es divertido. Soy Caio, 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 soy Caio. ¡Soy yo! Adiós, hasta pronto. ¿Dónde estábamos? ¡Ah, sí! Íbamos a contar un cuento de Caio. Veamos de qué trata. El cuento de hoy se llama, a Caio le llaman por teléfono. ¡Mamá! Sí, creo que podré estar, pero tengo que consultar mi agenda. Ajá. ¡Mamá, Rosy, ha hecho una travesura! Caio, estoy hablando por teléfono, me estás interrumpiendo, tendrás que esperar. A Caio le parecía que su mamá no tenía tiempo para él, porque llevaba toda la mañana hablando por teléfono. De acuerdo, sí, por favor, llémeme. Estaré esperando su llamada. A ver, ¿qué querías decirme, cariño? Rosy ha roto un libro, tienes que venir a verlo, mami. Un momento, Caio. ¿Diga? Sí, estaba esperando su llamada, un segundo. Estoy muy, muy ocupada, cielo. ¿Por qué no vas a jugar? Luego estaré por ti, ¿de acuerdo? Mira mi dibujo, mamá. Está bien, eso está bien. Adiós. Hola, cariño. Veamos. Lo siento, Caio, estoy muy ocupada con el teléfono esta mañana, pero pronto terminaré. Caio quería hablar con su madre, así que decidió llamarla. Mamá, te he llamado y el teléfono ha sonado. ¿Por qué no lo coges tú esta vez? Hola, soy yo, Caio. A Caio le encantaba con su teléfono, le hacía sentirse mayor. Es la abuela, mamá, es la abuela. Pregúntale, ¿cómo está? Hola, abuela, ¿cómo estás? Estoy bien, Caio, ¿y tú cómo estás? Te llamaba a preguntarte si querías venir a verme esta... ¡Guau, sí! Pasado, hijos. ¿Te acuerdas del cachorro de mi amiga, Caio? Sí, abuela. ¿Por qué no jugáis con el pesito, mi abuela y yo hablamos un rato? Abuela, me estarás saltando. No corra, Rosy, se pone demasiado nervioso. Camina tranquila. Mi abuela. Lo siento, no puedo hablar en este momento, ya te llamaré dentro de un rato. Este cachorrillo hace esto cada vez que suena el teléfono. ¿Por qué? No sé, tiene que me olvide de él cuando estoy hablando por teléfono. Eso me recuerda a un cachorrillo que yo conozco. ¿De qué os reís, hijos? De una anécdota. Pero dejaré que Caio te la cuente. Es una historia muy luna y una buena, abuelita. Chao. 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 Si buscan conocimiento, les ayudaré a buscarlo. ¡Tenemos miles de libros aquí! ¡Oye, Oso! ¡Ahí está el señor Po! ¡Oso! ¡Qué gusto verlos en la biblioteca! ¡Ah! ¡Esa canción me recuerda hace unos años! ¡Oiga! ¡No sabíamos que se podía escuchar música en la biblioteca! ¡Oh, claro! ¡Y pueden escuchar los libros también! ¡Escogí una buena historia de misterio que no puedo esperar a oír! ¡Sí hay! ¡Miren! ¡Ahí está otro amigo de ustedes! ¡Hola, Castor! ¿Qué estás haciendo? Estoy coloreando un cartel para la señora Ganza. Se trata de la función de títeres del sábado. ¿Funciones de títeres aquí? ¡Sí, claro! Función de títeres, lectura de poesía y reuniones con los autores. ¡Todo para niños! ¡Vaya lugar! Estoy ansiosa por unirme. ¿Están listos para escoger un libro? Sí, pero hay tantos que no sé para dónde ver. Para eso es el catálogo de la computadora. ¡Síganme! Bien, Franklin, dime algo en lo que estés interesado. ¿Botes? ¡Está bien! Estos son todos los libros que tenemos sobre botes. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Mira, papá! ¡Todo sobre los botes! ¡Y aquí hay uno de aviones! Tu tarjeta de biblioteca es una parte importante del sistema de préstamo. Tiene un código especial que ayuda a la computadora a rastrear a quien se le prestó el libro y a saber cuándo debe devolverlo. Recuerden, niños, los libros de la biblioteca perecen a todos nosotros, así que cuídenlos. Trátenlos como si fueran propios. ¡Y léanlos! No se preocupe, señora Gansa. Los cuidaremos, ¿verdad, Franklin? ¡Eso es seguro! ¡No se preocupe, señora Gansa! ¡Y de todos me voy a despedir! La pasamos bien mis cuentos favoritos. Me voy a estar a dormir, mañana habrá más dibujitos. ¡Nos vemos, cangrejo! ¡Ya, pues, ya! ¡Hasta mañana, mi bolso! ¡Había, señor computador! Hoy mucho me divertí. Aprendí, me reí, es difícil de abrir. Fijó la hora de partir. Por eso me debo despedir. Hasta mañana me tengo que ir. Hasta mañana me voy muy feliz. Porque mañana me vuelvo por aquí. ¡Hasta pronto, amiguitos!